Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver un tema de customización. Vamos a empezar por los iconos. Esto viene recomendado por la página de Knobslab y nos recomienda la siguiente combinación. Los iconos Nitrux que se instalan mediante estos comandos sudo add apt repository ppa knobslab Este tema ha salido nuevo y vamos a probarlo. El de iconos no. El de iconos no es nuevo pero es el que recomienda, el que más le pega. Vamos a instalar al tema que vamos a instalar que es Ubuntu Touch se llama sudo apt get update pero vamos a empezar por los iconos Nitrux y vamos a ver que tal queda la combinación. Como todas las customizaciones pues son facilitas de ejecutar y nos dan otra visión del escritorio para no aburrirnos. sudo apt get install nitrux y ante la ausencia de novedades más importantes Icons 2 Pues vemos esto. Se me ha activado el icono de actualizaciones Ahora veré que actualizaciones tengo Me dice que tengo 20 Pues es una actualización gordilla Pero claro, mientras esté instalando los iconos no puede actualizarse En realidad los procesos son los mismos solo que uno es a través del terminal y otro a través de una interfaz GUI Ahora sí se está actualizando Ah, se está actualizando Firefox que ha salido una nueva versión que no os lo he comentado Firefox se actualiza automáticamente ha salido la versión 21 y automáticamente se os actualizará como me está pasando ahora a mí Bueno, pues los iconos ya los tenemos No sé si verlos ahora o esperar a instalar el tema completo para ver la combinación Vamos a instalar el tema Vamos a esperar que termine la actualización de Firefox y ya de paso comprobamos que es lo que digo yo que es la nueva versión de Firefox lo que se ha actualizado Vamos, por lo que he visto que ha salido Firefox y he leído que no he hecho un vídeo porque no me parecía lo suficientemente consistente el tema como para hacer un vídeo pero sí quería comentarlo Efectivamente pues ha salido una nueva versión y se actualiza automáticamente Firefox funciona como una rolling release acerca de Firefox Firefox 21 Efectivamente esa era la actualización Pues ya sabéis que en breve tendréis si no lo habéis tenido ya una actualización para Firefox que no trae muchas novedades por lo que he leído pero sí correcciones Vamos a instalar el tema sudo add apt repository ppa knobslab Habrá que buscarlo en wallpaper ¿no? Vamos a ver qué tal está el tema y dependiendo del tema le buscamos un wallpaper sudo apt-get update le buscamos un wallpaper a juego my desktop calendar lo voy a dejar de momento porque para 20 dólares que cuesta hay que sacarle un poco de jugo no está mal si esto yo lo veo como un conki para descargar no está mal pero claro por 20 pavos te esperas una maravilla install Ubuntu con las aplicaciones de pago canonical se pasa un poquito en algunas no hay aplicaciones muy buenas por 3 dólares que merecen la vena pero hay otras que se suben a la parra una barbaridad que para ser Ubuntu pues bueno pues nos vamos a Unity Tweak Tool también podemos utilizar Genome Tweak Tool Ubuntu Tweak el que queramos yo voy a utilizar Unity Tweak Tool para cambiar de tema y de iconos pues nada el tema Ubuntu Touch hay ambiance y radiance vamos a elegir ambiance ya no ha puesto la ventana más oscuras y los iconos hemos dicho que Nitrux ah pues están graciosos los Nitrux el tema no es muy dispar con con Ubuntu son los iconos cuadrados como podéis ver no desentona mucho no sé por qué lo llama Ubuntu Touch no desentona mucho con Unity son iconos cuadriculados y nos cambia casi todos está bien no está mal el tema y ahora pues vamos a buscar vamos a buscar en Flickr en Raring en el grupo de Raring de Flickr esto lo enseño también porque Raring tiene un grupo donde están todos los fondos de escritorio que participaron en en el concurso Raring Rintile voy a poner aquí está están todos y entonces pues podemos descargar algunos que son verdaderas maravillas bueno vamos a buscar uno que vaya acorde con nuestro tema que la verdad que puede ser cualquiera vamos a ver vamos a buscar uno estos son algunos sonarán todos estos son los que participaron en el concurso para ser los oficiales de Raring y la verdad que le pega a cualquiera así que simplemente me voy a limitar a buscar uno chulo este pone Ubuntu 304 pero ya lo he sacado en otro vídeo este me gusta mucho pero ya también lo he sacado a ver unas flores no siempre ponemos flores este círculo es un poco soso vamos a ver una taza de café la verdad que son bonitos todos se puede poner cualquiera vamos a poner esto de la velambre y dejamos lo descargamos en tamaño grande descargar el tamaño grande lo guardamos en imágenes vemos como nos quedan las carpetas con este tema abrimos decimos que nos lo establezca como fondo de escritorio cerramos cerramos y ya lo tenemos ya tenemos aquí Ubuntu Raring customizado con el tema Ubuntu Touch y el tema de iconos Nitrux vamos a ver la otra variante que trae para verlo ya todo Ubuntu Touch radiance radiance que lo que hace es ponerlos la barra de arriba en clarito y Nitrux 2 buttons 2 esto es más clarito son los botones más redonditos están incluso mejor bueno pues nada más hasta aquí este tema amigos espero que os haya gustado un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo